Hola a todos, bienvenidos. Este es un video muy breve para hacer algo que normalmente hubiese hecho en la sección comunidad, pero quise darle más difusión. Quiero recomendarles un breve documental llamado Como el feminismo nos robó la igualdad. Es una serie de videos de un youtuber llamado Zeno, que tiene unas ideas con las que no simpatizo mucho, pero ha hecho un trabajo de investigación muy bueno. Bueno, ¿por qué me parece tan importante recomendar este documental? Porque noto que la mayor amenaza del feminismo no es que hayan captado a mucha gente, que mucha gente simpatice con esa ideología radical, sino que han logrado colarle su falsificación de la historia a muchísima gente. Ocurrió en la década del 30 que una mujer británica fue enviada a la Alemania nazi como embajadora de la cultura, algo así. Era una espía, en realidad era una espía. Y su verdadera misión era averiguar cuántos intelectuales alemanes simpatizaban con el nazismo. Sabían qué aceptación tenía entre la masa, pero no tenían muy claro cuánto habían entrado entre la élite intelectual, los ingleses. Y esta mujer se encontró con que esa pregunta no era fácil de responder, no podía dar un porcentaje. La respuesta era todos y nadie. Nadie decía ser, yo soy nazi, nadie. La élite tenía una libertad de expresión relativa bajo el régimen nazi. Nadie decía, yo soy nazi. Pero todos habían comprado su fraude histórico. Todos decían, bueno, no decían, yo no soy nazi, estoy en contra del nazismo. Bueno, para eso no había libertad. Pero tampoco lo pensaban realmente. Lo que le decían era algo así como, bueno, yo no soy nazi. A mí me parece que estos tipos son un poco extremistas, están un poco pasados de roscas. Pero teniendo en cuenta los innumerables males que le han causado a Alemania a los judíos a lo largo de siglos, es comprensible que estén un poco cabreros. O sea, habían comprado el fraude histórico del nazismo. No la conclusión, no la ideología. Y eso mismo ocurre hoy en día con el feminismo. Cuando uno dice que no es feminista o que es antifeminista, lo miran con cierta desconfianza. Este debe tener algún problema psicológico con las mujeres. ¿Por qué han comprado el fraude histórico? ¿Creen que el feminismo tuvo algo que ver con el derecho al voto, con el derecho a la educación y un montón de mentiras que ha difundido la propaganda feminista? Por eso recomiendo calurosamente este trabajo de investigación. Es urgente conocer la verdadera historia del feminismo. Es un video que está hecho por una persona que curiosamente se identifica con otra ideología supremacista. Pero este haz lo que yo digo, no lo que yo hago, no me interesa. Lo que me interesa es que ha hecho un muy buen trabajo de investigación. Por eso lo recomiendo. En estos días, por ejemplo, vemos que mucha gente se sorprende de que la marcha de las mujeres en Estados Unidos ha adquirido un tono abiertamente y extremadamente antisemita. Y eso no le ha alejado apoyo de sus sponsors habituales como Planet Planethood. Y veo a muchos youtubers de derechos que han sorprendido como el feminismo se ha vuelto antisemita. ¡Oh, caramba! No lo puedo creer. Claro, sí, no. No puedo creer que un movimiento fundado por la mujer de Sartre, cuyos adeptos son mayormente comunistas, y está basado en la ideología del nazi Heidegger, se haya vuelto antisemita. ¡Oh, caramba! No puedo salir de mi sorpresa. Es necesario conocer la verdadera historia del feminismo, porque decir no soy feminista, decir estoy totalmente en contra del feminismo, desprecio al feminismo y a todos sus adeptos, no tiene que ser más vergonzoso que decir estoy en contra del nazismo, odio a los nazis, desprecio a todos los adeptos de esa ideología. Nos está moviendo. Sí, sí, sí. Así, sí. Unannenos votos. Unleviar al feminismo. Unleviar al feminismo. Unleviar al feminismo. ¿Qué opinas de las mujeres? 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 ¿Qué opinas de las mujeres?